Talk Music, entretene Hay mucho miedo a el muerto en querer y amar Pero nunca como las escuelas Es difícil vivir y seguir con la soledad Hoy das un error o malito La conciencia te juega a sus juegos Creando los celos que impiden el vuelo En amar y calor, creando un dolor Que cree que pase solo y sin amor Es mejor amar y perder que nunca haber amado Visualiza y analiza esta situación Y evitarás fracasos de tu corazón Es mejor seguir querer usar la solución Es mejor vivir que terminar en un cajón Es mejor amar y perder que nunca haber amado Nunca haber amado Hay mucho dolor en perder la persona especial Es como crecer un árbol sin agua no hay de frial Siempre intento y el camino es lento No existe el perder al amor que es perfecto Dime como dice que no hay amor A un infante buscando calor A un infante buscando calor A una amiga sin familia No existe el amor no hay de frial Porque esa dicta en la ruina Eso no se discrimina No Es mejor amar y perder que nunca haber amado Es mejor amar y perder que nunca haber amado Visualiza y analiza esta situación Y evitarás fracasos de tu corazón Es mejor seguir querer usar la solución Es mejor vivir que terminar en un cajón Es mejor amar y perder que nunca haber amado No haber amado Ahora no te vayas No me dejes solito caminando con las ganas ¿A dónde fueron las promesas que he puesto abriada? Y es que no puedo seguir si despierto sin tu mirada Niña dorada ¿Cómo puedo volar si me corta la bala? Ahora no te vayas No me dejes solito caminando con las ganas Niña dorada como vuelo si no tengo alas Ahora no te vayas No me dejes solito caminando con las ganas Niña dorada como vuelo si no tengo alas Es mejor amar y perder que nunca haber amado Visualiza y analiza esta situación Y evitarás fracasos de tu corazón Es mejor seguir querer usar la solución Es mejor vivir que terminar en un cajón Es mejor amar y perder que nunca haber amado Nunca haber amado Nunca haber amado Es mejor amar y perder que nunca haber amado Nunca haber amado Nunca haber amado Gracias por ver el video.